¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pisionero y esclavo de la suerte No puedo respirar Solo espero que el día de mi muerte No llegue por azar ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Gracias a esta Ovasoka 13. Viene de ganar la tutu. Le ganó también, muchachos. Ahora, Doran, y veremos qué sucede. Con uno de los principales animadores por el título de campeón argentino. A prueba la victoria de Ovasoka Doran. Se dan las manos, se abrazan. Y me parece que ya hay formada una pareja. Búscala tutu. Desapareció Guerrero Ayanti. Y aquí está la alianza portada. Doran en el izquierdo. Y la Ovasoka 13. La Ovasoka 13 se ha dejado en la armada. Una alianza. Para enfrentar a Pistu. Y la gran pregunta que nos hacemos. La lucha es. ¿Dónde estará Miloni? ¿Aparecerá la próxima fecha, Miloni? Los abuelos en la próxima fecha. En este apasionante campeón de lucha en clima. Hasta el próximo domingo. Hasta el 12. Cuando volvamos a ver. Una mejor lucha que tiene. La lucha aquí está viva. La lucha aquí está viva. Viva, viva, viva. Viva la lucha argentina. Viva la lucha argentina. Viva, viva, viva. Viva, viva.